Ya casi será la videollamada Y yo no me he arreglado Bueno, creo que sí estoy bien, quiero que estoy bien Ok Quiero ver Sí, 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 sí Ay, espero que se conecten todos los niños Ay, estoy muy nerviosa, pero ok, ya voy a iniciar Recuerdo cuando íbamos a clases todos los días Lo que menos me gustaba Es que me bañaba por las mañanas Y me daba mucho frío Y la ventaja que tengo ahora Es que si me baño o no me baño Nadie se da cuenta Porque son clases virtuales La pandemia afectó mucho a todo el mundo Y hay muchos países que seguimos recibiendo clases virtuales Para prevenir el contagio del COVID-19 Pero no todo es tan malo A ver, ¿qué dicen ustedes? Cuéntenme ¿Te gustan las clases virtuales? Sí No tanto Poquito Porque no me gustan Porque siento aburrido A mí me gustaba más ir al colegio Porque se emiten desfalla Escribo en el cuaderno y las niñas nos comparten la pantalla en la compu Porque los niños no cumplen las reglas y se escucha súper cortado Porque mi mami ya no me hace refiere No me gusta porque no hay receso así como el del colegio Es que no quiero estar en clases virtuales porque mi mamá me dice que ponga atención a cada rato y yo me distraigo muy rápido No todo es malo Hay ventajas en esto de las clases virtuales Hay muchos niños que ocupan su creatividad para hacer cosas como estas Y otros se aprovechan y reciben sus clases desde su cama Ya leí en los tres puntos al lado donde ven mi imagen Al lado de los tres puntos Sebastián Pero Sebastián Amado A muchos nos ha costado adaptarnos a la vida virtual Si tienes problemas puedes comentarlo y pedir ayuda Siempre habrá alguien que pueda ayudarte Es un trabajo en equipo Entre alumnos, maestros y responsables Como alumnos debemos de poner de nuestra parte para aprender mucho Te recomiendo tener contigo un lápiz y un cuaderno para tomar apuntes tal como lo harías en clases presenciales Ser puntuales a la hora de conectarse Y a los papitos recordarles que estén siempre pendientes del aprendizaje de sus hijos en esta nueva etapa virtual Recuerda que Dios siempre cuida de nosotros Pide la ayuda cuando te sientas confundido y Él te dará sabiduría Tal como lo dice el proverbio 2.6 Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Tengo que irme, así que nos vemos hasta la próxima llamada Adiós